hola buenas en este vídeo os vengo a hablar sobre la beta cerrada de 10 de zone 0 que ha sido anunciada justamente hoy que empezará el día 5 de agosto como vemos en esta noticia que tiene en su página web entonces a partir de hoy tenemos para registrarnos como pone aquí nos dice leo textualmente ya pues vuestra paciencia 10 de zone 0 el test de tuning empezará oficialmente el día 5 al día 5 a las 10 utc más 8 y acabará el reclutamiento acabará para el día 27 de julio y el sign up en nuestra página oficial será cerrado en ese tiempo así que rellenar el rellenar antes de la fecha final el survey y estar atentos a los anuncios para para saber si ha pasado la calificación para poder entrar al test el tipo del test lo pone aquí que es una cuenta limitada de de beta cerrada no habrán opciones de pago disponibles y toda la información y progresión será borrada una vez acabe y el test será tanto para pc como ellos y por aquí que este test desde el resto de 0 empezará por una cantidad pequeña ya que está en una etapa de desarrollo y el contenido encontrado en la eta pues no representará en la calidad final entonces para gente que se quiera apuntar a este test pues lo dejaré en la descripción del vídeo el link a la página web pues simplemente venís aquí a la página principal de tenerlo de 0 idea desde aquí así nada os aparecerá directamente para rellenar ahí vuestra información si no está bien si no tenéis ya puesta vale de cuando salió pues con eso ya estaría listo para la beta y con ese correo en el que os apuntéis pues os debería llegar la confirmación de que os dan acceso o no vale si no llega la confirmación es que no os ha dado acceso vale y bueno esto era todo lo que quería hablar en este vídeo era un vídeo corto para simplemente avisar de que quedan días para que os apuntéis así que hasta aquí va a ser este vídeo si os ha gustado el vídeo si os ha sido útil ya sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal si quieres ver más vídeos de el resto de cero o de otro juego gacha en general que hacemos aquí en el canal y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter mi discord y mi facebook así que hasta aquí este vídeo nos vemos el próximo vídeo chao